El Campeonato del Mundo de las Motos Eléctricas Moto E, que dará comienzo la temporada que viene, contará en principio con 12 equipos. También se han definido los días de test, así como los partners y sponsors oficiales del campeonato. 2019 será un año de grandes cambios para el mundo de la competición sobre dos ruedas. Y es que a partir de la temporada que viene, dará comienzo la Copa del Mundo FIMB en el Moto E, en el primer Mundial de Motos 100% Eléctricas. 12 serán los equipos participantes que conformarán la parrilla de Moto E 2019. Tech 3 Racing, LCR Team, Bramac Racing, Sponsorama Racing, Gresini Racing y Ángel Nieto Team serán los equipos que cuenten con dos pilotos. Mientras que sepan International Circuit, Mark BDS Racing Team, Ajo Motorsport, Pons Racing, Dynaval Intact GP y SIC 58 Squadra Course, contarán con sus filas únicamente con un piloto. Los IRTA de las motos eléctricas quedarán lugar en el circuito de Jerez del 23 al 25 de noviembre de 2018, del 13 al 15 de marzo de 2019 y del 23 al 25 de abril de 2019. En él será el patrocinador principal de esta competición. No faltarán otros patrocinadores como Enérgica, Michelin y DHL. Delorto, Regina, Brembo, Marquezini y Hollins serán los partners técnicos. En el próximo GP de San Marino se anunciarán los circuitos que formarán parte del calendario de Moto E 2019 y en el GP de Aragón que se conformarán los pilotos de cada uno de los equipos. Este será el calendario de la Copa del Mundo Moto E 2019. Circuito de Jerez Ángel Nieto 5 de mayo, Le Mans 19 de mayo, Jacques Chérin 7 de julio, Austria 11 de agosto y Misano 15 de septiembre. Estaremos entonces atentos a lo que será la Copa del Mundo de Moto E 2019.